Es parte del que lo agarre, del que lo haya dejado allí, perdón Y este, para que a mí no me embrón, que yo estoy haciendo el video y claritamente ahí estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con eso Yo no me robé nada y este, yo limpio ahí todo ese rollo, mi nombre y todo eso Y pues si, 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 yo ahorita voy a regresar otra vez al correo Ahorita voy a regresar otra vez al correo y este, y pues a entregarlo Ya si me invitan una soda, yo con todo gusto la voy a recibir, aunque si me la merezco Si me la merezco, porque si a mí alguien, si se me pierde a mí un dinero, dos mil, tres mil y alguien me los haya, una carterita o algo Yo si le voy a dar sus 200, 300 dólares, con todo gusto, así debería ser lo legal Si cuando voy al casino y gano, yo les doy su propinita Y también pues al encontrar una cartera que se me haya perdido a mí o algo, es como si hubiera ganado algo Porque eso ya está totalmente perdido Así que pues esperemos que salga, que salga el dueño Y pues no puedo decir que me los voy a dejar porque, porque pues me imagino que tiene que salir por ahí Y esperemos que sea bien, no queremos ni un problema, lo estamos haciendo claritamente Ni un problema Gracias por ver el video Gracias.